Cuando el color aún era solo una utopía, una selección de fútbol, liderada por galanes de bigote y largas patillas, logró el privilegio de asistir a un mundial de fútbol. Tal era el entusiasmo que hasta la misma junta de gobierno se encargó de aleonar a los muchachos antes de la partida. Algo que bien poco sirvió en todo caso, muestras dos empates y una derrota. Para variar, el retorno fue antes de lo previsto. Pinochet, presidente de la junta del gobierno, saludo a cada uno de los miembros de la selección chilena que pasaron a despedirse antes de iniciar su viaje a Alemania para participar en el campeonato mundial de fútbol. También hacen lo mismo el almirante José Torrio Vio Merino y el general de Galanero César Mendoza, integrantes de la junta. La junta del gobierno ha querido despedirlos de forma personal. Lamentablemente, uno de sus miembros, el general Lee, se encuentra enfermo en cama. Ustedes, como buenos chilenos, van a entregar el mayor esfuerzo para obtener la victoria. Y si no la llegan a obtener, sabemos que no lo hicieron porque no pudieron más. Chile sabe también los problemas que ustedes van a tener que afrontar en Europa. Porque la calumnia y la mentira ha llegado a cambiar la mentalidad de muchos europeos que no saben ni conocen lo que efectivamente está sucediendo en Chile. Por eso estamos seguros que van a tener algunos problemas. Pero también estamos seguros que ustedes, como buenos chilenos, lo van a saber afrontar y van a saber salir adelante. Les deseamos buena suerte y les deseamos éxito. Muchas gracias. Muchas gracias.